Hola, buenos días chicas y chicos, pues espero que se encuentren muy bien, ya empezando otro día más, hoy es lunes para mí y más bien ya es tarde chicas, ya es la una de la tarde, ahorita vamos a ir rapidísimo a la despensa porque mi esposo pues tiene que irse al trabajo y pues me van a acompañar chicas, vamos a ir a bodega horrera a hacer la compra de la despensa y ya como les comento ya es la una, no he hecho de comer chicas, la verdad que ahorita no sé qué voy a hacer de comer, ya terminaron las clases de los niños y pues ahorita nos vamos a poner a hacer tareas que tienen pendientes y también me voy a poner a limpiar la casa a hacer todas las actividades normales de todos los días y pues acompáñenme otro día más y muchísimas gracias por todo el cariño y el apoyo y por seguir aquí en esta su familia y pues vámonos. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Me bajas una cajita de azúcar? Gracias. ¿Estás comprando café para hacer café? Sí, no me gustó. Pues no, pero cuando tomo me gusta. 10, 13, 10. $22,90. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues es lo mismo de todos los quincenas, siempre agarro lo mismo. Y del tinte que les comentaba es este, el que me gusta, del Collestone. Este, que les dije que es castaño Bambi, el número 77. Y pues ese es el tono, chicas. Y pues sí, chicas, estas fueron las compras. Que ya ni les quiero mostrar porque, pues es lo mismo de cada... Nada más a Carlita sí le agarré un cepillito de dientes porque ya no tenía. A los niños les compramos sandalias. Y a Carlita, a Carlita le compramos estos zapatitos que costaron 147. A ver si le quedan. Y pues ahorita vamos a limpiar todo esto, a desinfectarlo para guardarlo. Y ahorita nos vemos. Chicas, pues como les comentaba, vamos llegando de la despensa. Y ya son 3.27 de la tarde. Y la verdad que no he podido... No he podido aventajarle aquí a la limpieza de la casa ni la comida, chicos. Carlita anda bien contenta con sus zapatos. ¿Qué creen que sí le quedaron? Ven, hija, para que te los vean. Enséñale a las chicas tus zapatos. Ah, y ese cepillito ya se los había mostrado. Ven, chicas, sus zapatitos. La verdad que sí le quedaron y anda bien contenta. Ahorita la voy a peinar, que se vea guapetona. Que se vea muy guapa. Y pues sí, chicas, Jimenita ya no va a venir. Este, ya entró a la guardería. Y pues el jueves fue el último día que vino, que estuvo con nosotros. Y pues sí se extraña, chicas. Sí se extraña porque el estarla escuchando y eso, pues sí se extraña. Pero pues también sé que ella va a estar súper bien ahí. Que tienen, va a tener muchos amiguitas, amiguitos. Van a ver juegos, este, pues va a estar más, más entretenida. Que aquí, aquí se aburría, chicas, porque pues siempre lo mismo. Y luego ya con Carlita en clases es complicado que pudieran jugar. Así que... Y bueno, chicas, pues me voy a ir a empezar con la cocina. Este, me voy a ir a lavar trastes. Quiero hacer un agua de flor de jamaica. Mañana yo creo que voy a hacer agua de tamarindo. Hola, chicos. Y estoy lavando, chicas, y tengo un caos. Miren. Vinieron mis hijos a echarme ropa sucia y nada más me aventaron aquí la cobija de su cuarto. El edredón de su cuarto y todo eso. Y eso es de lo que Carlita se quitó ahorita de los zapatos. Pero miren, no les miento. Así está la cocina el día de hoy. Tengo esa ropa por tender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!